Detente un momento, guarda un minuto de silencio por aquellos que nunca olvidaremos. Cada quien hizo su parte, pero gracias a ti brindamos ayuda humanitaria a 3.121 personas con soluciones de purificación de agua. 1.714 personas recibieron kits de higiene. 4.355 personas fueron beneficiadas con paquetes alimentarios. 4.827 personas recibieron herramientas y algún material de refugio temporal. 6.666 personas fueron atendidas en comedores comunitarios. Brindamos 204 viviendas temporales en Morelos y somos parte de la reconstrucción de 90 casas en Oaxaca. También fomentamos la reactivación económica de 4.800 personas. Se conformaron seis comités comunitarios capacitados en prevención de desastres y primeros auxilios. Además, 42 espacios amigables para que a 3.316 niñas y niños que se vieron afectados tuvieran un lugar para ser niños y seguir sonriendo en cada amanecer. Por alguna razón, todo lo material nunca se podrá comparar con lo humano. Nuestro trabajo ayudó en la primera necesidad, pero también reconstruyó no solo las casas desde los cimientos, sino las bases para un nuevo comienzo. Cuando pasó el terremoto se cayó toda su casa y no tenían dónde quedarse. Cuando llegó el apoyo fueron seleccionados para ser beneficiados por la vivienda. Estuvieron muy felices, contentos de que iban a ser beneficiados por la vivienda. Gracias a World Vision que tuvo el acercamiento ya con la población, trabajamos con los participantes para poder capacitar los comités de reducción de riesgos de desastre que están formando. Se han estado enfatizando en las acciones de prevención una capacitación de primeros auxilios, y sismos y simulacos. Parecemos a World Vision por incluirnos en este programa. Estamos aprendiendo algo. En el taller de primeros auxilios participamos en el taller y pues es mucho, la experiencia que tiene el médico que nos ha impartido en el taller y aprendimos en muchas cosas. Ya que el comité ya está organizado y estamos dispuestos a ayudar. A un año del sismo entendemos que tenemos que estar preparados ante todo, que aún en medio de las dificultades siempre estaremos unidos, dispuestos a ayudar a los demás y que por más fuerte que sea la adversidad, el coraje, la valentía y la voluntad de ayudar al prójimo sobrepasará cualquier mal. Lo haremos para no perder la esperanza. Lo haremos para seguir en pie. Lo haremos para seguir en pie.